¿Qué tal amiguetes del vapor? Toca... Me he sentado, me he sentado, vale? Me he sentado para no... No liarla mucho, vale? He respirado hondo, lo prometo. Vamos a hablar de... El vídeo del amiguí de Telemadrid que se ha puesto malito por vapear. Si os gusta este vídeo y queréis que comente el vídeo que lo ponga y haga un directo reaccionando al vídeo paso por paso y desmontándolo en condiciones minuto a minuto dejádmelo aquí abajo en comentarios y ahora que tengo vacaciones es posible que... bastante probable, no hace falta que me pinchéis mucho para que lo haga. Ahora sí, cabecera y vamos al lío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amiguetes y... ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un chaval un chaval deportista que... bueno... supuestamente... bueno, supuestamente no el chaval acabará en el hospital eso sí, supuestamente tiene un informe médico intuyo que será cierto o sea, no tengo por qué dudar de nueve días por una hemorragia pulmonar en la que achaca ¿no? que lleva dos meses y medio vapeando y que por vapear acabado en el hospital antes de nada antes de nada eh... hacer una pequeña aclaración yo siempre he dicho que el vapeo algún precio tendremos que pagar tarde o temprano que esto no nos va a salir gratis y que bueno como cualquier cosa externa que eh... te metes al pulmón algún inconveniente ha de tener aún no lo sabemos pero bueno tarde o temprano terminará saliendo evidentemente lo más probable es que sea algo mucho menor que en el caso del tabaco pero bueno que no nos asustemos el día que llegue ese momento ¿vale? el día que se hagan estudios de verdad y se analice de verdad qué problemas puede acarrear a largo plazo llevamos poco tiempo en esto eh... el tema del vapeo aclarado esto y yo creo que es una reflexión bastante sensata que esto no va a ser gratis a nivel de salud habrá que pagar un precio y esperemos que sea el menor posible yo el primero soy el primer interesado eh... vamos al lío con el vídeo eh... me hace mucha gracia que el tío este se queje que es el vapeo el que el que le ha causado todos estos problemas porque él era un chaval deportista y... y bueno pues de repente empezó a toser sangre y toda la movida tochísima y acabó en el hospital y lo primero que me parece bastante incoherente es la forma en la que se expresa el chaval y no me refiero a nivel porque no todo el mundo se expresa bien yo por ejemplo considero que me expreso como el culo pero no es ni siquiera es coherente vale ni siquiera es coherente ni siquiera se ha molestado en informarse habla de una empresa que está innovando en esto del vapeo como si llevara dos días la empresa es la de Mystic no sé cómo se llamará la empresa pero es un aroma que lleva ya varios años en el mercado y... y claro pues es que resulta que bueno pues se está innovando y son cosas completamente nuevas ese aroma lleva mucho tiempo rolando conozco gente que se ha hinchado a ese aroma debe estar tosiendo sangre desde hace 15 desde hace 15 meses por lo menos o un par de años o 3 o 4 no sé y bueno eso lo usaba con baseo y el forbab antes de nada antes de nada aclararle al señor eh periolisto de Telemadrid que que no se llaman cargas inútil no se llaman cargas infórmate tú y la redactora o el redactor o quien sea ¿vale? no es comprar cargas esto no es como los ¿eh? como los mecheros se compran cargas no no ¿vale? bueno un pequeño apunte para que os enferméis ya que ¿eh? habláis mal y no os informáis una mierda y le dais voz a un tío que que se pone hasta el puto culo uy perdón perdón me voy a sosegar vale me voy a sosegar eso ya entramos después ¿no? de de la gente que borra fotos para que no se vea pero bueno ahí lo dejamos en fin que el señor de Telemadrid que se informe un poco y por lo menos llame las cosas por su nombre aunque sea para insultarlas aunque sea para meterse con ellas ¿bien? sigamos adelante chaval tiene una no tiene ni puta idea lleva dos meses y medio a ver llamadme loco ¿vale? sigo diciendo esto a largo plazo tendrá algún tipo de precio eso yo creo que toda persona sensata va a estar de acuerdo a lo mejor no y me llueven las hostias pero yo soy el primero que a largo plazo no sabemos que puede acarrear a largo plazo dos meses no es largo plazo yo llevo dos años y medio eso no es largo plazo largo plazo estamos hablando de 10, 15, 20 años a corto y medio plazo de momento no hay nada porque todo lo que han intentado meter no cuela han sido irresponsabilidades han sido cosas raras hablo a corto y medio plazo ojo a largo plazo no sabemos pero dos meses y medio llamadme loco ¿eh? dos meses y medio no es largo plazo ¿por qué creo que este chaval miente más que habla? porque si viéramos su facebook sus redes sociales no sé exactamente veríamos que el chaval tenía tenía porque su inteligencia la da para poco y la ha borrado después de hacer las declaraciones y tal ¿vale? pero pero vamos que sale tiene unas fotos mira además este gesto viene de puta madre tronchándose unas celes como mi cabeza en la playa bebiéndose el malibú como si fuera fombella pero esas cosas ¿eh? no, no cuentan eso no degrada el cuerpo ¿sabes? no los porros no 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 vete tú a saber si el colega no estaba haciendo extracciones raras ¿eh? de lo que le gusta meterse por vía L y le ha salido rana el tema pero claro le vamos a decir a mamá que ha sido el vapeo para que no me eche la bronca si tan deportista eres ¿eh? si tu vida fuera en el deporte no te tronchabas esas L's campeón eso sí vamos a echarle la culpa al vapeo de un aroma que lleva en el mercado un montón de tiempo y una base que lleva en el mercado un montón de tiempo y te por cierto alquimia a los dos meses eres un maquin un fiero un campeón no sé son pequeñas reflexiones que hago ¿vale? pequeñas no tampoco me quiero meter mucho en en detalle ¿vale? eso no implica que bueno que estuviera tocado y que el vapeo le haya pegado la punta si eso no no deja el PG no deja de ser irritante si ya tienes eso jodido le metes PG igual lo revientas ya del todo pero llamadme loco igual troncharse él es como si no vieron mañana y hacer ciertas actividades que luego borras de forma premeditada para que no se sepa eso ya me huele feo ¿qué me dice a mí que no se te ha ocurrido ponerte la cocina de tu casa a mezclar etanol y otras cosas para hacer distracciones que es cuanto menos no son legales no lo sé no lo sé son solo sugerencias ¿vale? no lo sé no tengo ni puta idea no sé qué coño habrás hecho pero me extraña mucho que tu ingreso en el hospital haya sido única y exclusivamente por vapear dos meses y medio no te lo crees ni por el puto forro ni tú ni el médico ni tú ni el médico al médico le has contado que te ponías hasta el corvejón o eso te lo has ahorrado máquina eso que no conste no vaya a ser que mamá lo vea te pegue una hostia que te alise el pelo en fin que si queréis a ver no me quiero extender mucho sencillamente me ha dado rabia que este tío salga encima con sus dos cojonazos diciendo que no quiere que le pase a más gente ¿qué quieres campeón? que a más gente lo que le pasa es un cáncer del tamaño de un camión insisto yo me voy a reiterar mucho en el tema no sabemos qué precio vamos a tener que pagar por esto no sabemos a priori parece que mucho menor que con el tabaco muchísimo menor pero aún no lo sabemos pero lo que sí te puedo decir campeón fiera máquina es que en dos meses y medio eso no te no no te lo has hecho o eso o has tenido unos síntomas antes o algo que te estaba diciendo que dejaras de vapear que para ti no era y por eso ha reventado como una rana que también es otra opción a lo mejor tienes una intolerancia o algo raro por ahí que no tiene nada que ver y el vapeo lo único que ha hecho ha sido destaparlo pero antes de eso a lo mejor tendrías que haber visto una serie de señales pero a lo mejor las luces las ha fundido todas a sedes porritos en fin que no me quiero extender más que insisto que esto no es gratis para el cuerpo seguramente no sea gratis casi convencido lo que no sabemos es el precio esperemos que sea mucho más bajo a medio plazo y a corto plazo a día de hoy el precio es mucho más bajo a largo plazo todavía tenemos que verlo y siempre quiero meter esto en la cabeza a la gente probablemente muy seguramente el precio que tengamos que pagar sea muchísimo menor que con el tabaco porque no lo sé no soy médico entonces por eso no puedo asegurar por eso no puedo asegurar yo puedo hablar por mí yo puedo hablar porque tengo más fondo físico yo puedo hablar porque no me constipo los constipajes que tengo son mucho menores sin llegar al borde de bronquitis y neumonía como me enganchaba antes puedo hablar de muchas cosas pero son cosas personales era un poco aclarar que lo del tío este me huele muy raro además justo el día después de las elecciones que eso ya me huele más raro todavía pero bueno ante todo lo que quiero es reseñar que la coherencia de este notas pues no es muy alta sobre todo cuando eso borras a toda la prisa unas fotos que no quieres que se vean ¿por qué? pues no lo sé llámame loco o llámame paranoico pero bueno en fin amiguitos lo dicho si queréis que desgrane el vídeo de Tene Madrid paso a paso y que le desmonte paso a paso y nos pegamos unas risas pues dejadmelo aquí abajo y pues a lo largo de esta semana montamos un directo y lo hacemos en fin estas cosas no me agradan mucho hacerlas pero me sirven como terapia para no para no cagarme en la puta madre de nadie así que si os ha gustado pues ya sabéis dale like compartid esas movidas y muchas gracias por ver estas movidas y sed buenos y un fuerte abrazo y felices nubarradas y